Bienvenidos al PAI VIDEOS y en esta oportunidad la Hero Home 200 R ¡Que siga girando! ¡Que siga girando! ¡Que siga girando! Seguramente me vas a preguntar que comparación hay en ciclistica en motor con la NS200 y la ciclistica de esta Hero Home 200 R es mucho mejor, Tenes mayor maniobrabilidad ¡Genial! En la ciudad, bueno te diría que muy bien en ciudadano la moto, yo estoy yendo en cuarta hora y la verdad que acelera muy bien En cuarta valió que andar en segunda Mirá, ahí estoy en cuarta, estoy a 30 km por hora, voy a poner la quinta, voy a 30, mirá 3.000 vueltas a 30 km y la moto no cabe si sale Han logrado una elasticidad en lo que es caja de motor excelente Eso es excelente, tiene virtudes muy buenas Me gustó el guiño porque yo cuando me subí a la moto lo buscaba por acá Digo, no está, como podes irse, ya no le voy a ponerlo Pero no, el guiño lo tenes acá, mirá Mirá que práctico Está buenísimo Y ahora Ahora te voy a hablar un poquito sobre lo que me pareció esta moto en general Sus virtudes y sus defectos que han sido pocos Diría que es muy poquitos Recién nos bajamos de esta Hero Hank 200 R Y ahora te voy a mostrar un poco como está hecho el tablero Un tablero que mezcla analógico, análogo, tipo estilo race Con un cuenta kilómetros Trip Tenemos trip A, trip B Y total, la hora Acá nos marca B, si una vez que la moto está en movimiento esto se desactiva Luz alta, que me gustó muchísimo El tema del guiño de luz Que lo tiene acá, al principio lo buscaba por este lado Después me pareció bastante práctico Tenerlo acá Y si no acá lo dejamos fijo Pero está muy piola Volviendo al tema del tablero Luego, tenemos A ver si tenés la pata puesta O no, puede pasar, una vez sale apurado Y le pasan esas cosas Ante todo quiero agradecer a la gente de Motorman Que como siempre me está enviando En su local de Motor Man City Avenida Córdoba Con el cuello Polar Y los guantes de invierno también Así que bueno, les agradezco como siempre que me están protegiendo En la parte indumentaria Esta Hero Home 200 Cuenta con un tanque de combustible de 12,5 litros Y 2,2 de reserva Suficiente para tener una autonomía muy buena Te diría que es buenísima Exigiendo la moto Me dio 30 kilómetros por litro Y usándolo tranquilo En ciudad y ruta Me dio 33 kilómetros por litro Me parece que el consumo es muy bueno Y aceptable Su velocidad máxima oscila Los 118, 120 kilómetros por hora Pero lo bueno de esto Es que la medimos con GPS Y es bastante real Y me daba comparándolo con mi moto Unos 125 kilómetros del tablero De la moto mía O sea, es bastante real La velocidad que tiene la moto Miente muy poco Te diría que un 1% Y eso me parece bastante positivo Y la velocidad máxima para un 200 centímetros cúbicos En el rango donde compite Con el NS200 carburado Y con la FZ2.0 Que anda más o menos a 115 kilómetros por hora Con el CV190 Y con la Gixxer 155 Se maneja bastante bien Con la competencia No es el fuerte de la moto Porque el fuerte de la moto es el torque de abajo Y su ciclistica Que ya te voy a estar viendo ahora Los frenos están firmados por Nissin Esto es muy bueno Y esto, ¿saben de qué? Esto lo trae Giro también De haber trabajado tantos años con Honda ¿No? Esta marca Giro, no sé si sabías Es la número uno de la India Y ha trabajado con Honda hasta hace 4 años atrás Tal es así que el Giro Hank 150 Es nada más y nada menos Que la Honda Invicta Probando la ciclística de esta moto Y el andar del motor A mí me recordó mucho Al CVX200 Strada de Honda Que se fabricó del año 97 al 2001 Es una moto que en su momento La tenía un amigo mío Y la ha usado mucho tiempo Y habría que investigar un poquito más este motor La verdad no tuve tiempo para investigarlo Pero lo veo muy parecido El torque en salida que tiene Las tomas de aire que te las voy a estar mostrando también Para que veas es muy parecida Y muy parecido también al CVX250 Twister La parte de la toma de aire Y es a destacar acá Párrafo aparte a la ciclística de esta moto Porque te permite hacer de todo Cuando digo de todo es que me hace acordar mucho A lo que fue manejar mi Duke 200 Que yo la considero una de las mejores motos que hay Para el tráfico Bueno, esta moto está muy parecida ¿Por qué? Porque te permite atacar el tráfico Y te transmite mucha seguridad Y vas como sobrado para hacer ciertas maniobras Una posición de manejo muy buena Un centro de gravedad bajo Frena muy bien y se agarra muy bien A destacar las cubiertas MRF también Que las han hecho especialmente La gente de MRF India Terminando con el tema del frenado Y la maniobabilidad La ciclística Los frenos Nissin Que tiene Y el disco de freno Tanto delantero como trasero Frena muy bien Estos 148 kilos De esta Giro Hang 200R Dime con quien andas Y te diré quien eres Y vuelvo a repetir Se nota muchísimo En la calidad de los componentes La relación que tuvo la gente de Giro Hasta hace poco Con la gente de Honda Es algo inevitable Cuando abrís la moto Cuando levantas el asiento Que ya te lo voy a estar mostrando A la brevedad Vamos a sacar el asiento Que es muy fácil de desmontar Y también muy fácil de poner ¿Si? Mirá Esto es otra cosa Para destacar Que tiene Ya está, ya lo puse Lo saco de vuelta Lo pongo al toque Esto es algo para destacar también Que hay motos Que cuesta ponerlo Bueno ¿Qué nos encontramos acá? Acá nos encontramos La toma de aire De la filtera Que te decía Que la vea muy parecida A ciertos modelos De Honda ¿Se puede apreciar? Si Acá tenemos La fusilera Y Una caja de herramientas Que me gustó Que viene protegida Han pensado en todo Y viene protegida Contra Agua Por si llueve mucho Cuando lavas la moto Viene protegida con esta tapa Y acá tenemos Esta linguita Que es para el casco Para enganchar el casco ahí Bastante completo Viene esto Y un juego de herramientas ¿Si? Que acá Tenemos Saca bujía Lo típico Que no te puede faltar Mucha gente pregunta Cuando viajas para hay que llevar Lo primero que tienes que llevar Es el saca bujía ¿Si? Un destornillador Y Tenemos Esta herramienta Que es esencial ¿Por qué? Porque con esto Podemos Cambiar La dureza La dureza Del amortiguador Por lo más blando O más duro Es una moto Es una moto Hablando en el industrial ¿No? En el colegio La dureza La dureza Hay cosas Hay cosas que no me gustaron Esta moto ¿Si? Hasta ahora Hasta ahora La dureza La dureza La dureza La dureza Y tenemos Que bastante bien Lo hemos comprobado Otro punto La dureza La dureza La dureza La dureza La dureza Esta moto Son de un diseño Atractivo Y otro punto A destacar Que me gusto Muchisimo Acá tenemos Los espejos Y fijate Que yo no tengo que andar Como en mi moto Que tengo que meter Los codos Para adentro Para poder ver En esta moto Voy bien Y puedo ver bien Para atrás Sin andar metiendo Los codos Para adentro Y el embrague El tacto Del embrague También Es muy suave Yo no puedo dejar De recordar El twister O O el CG Titan Cuando aprieto este embrague Porque la verdad Que es muy suave Los cambios pasan muy bien Acá te voy a mostrar El arranque en frío Posiblemente no me creas Pero para que me creas Ve Estoy tocando el múltiple de escape Si esto estaría caliente Me estaría quemando Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es un arranque En frío Para que veas Lo bien que arranca Porque es otra cosa Que destaco de este modelo Que tiene cebador Si Ponemos el cebador Ponemos en contacto Y la moto arranca al toque Escuchá lo serenita que está Que hay muchas motos Que con cebador La arrancás a la mañana Y se para Mira Esto quiero destacarlo También Porque es un conjunto También De lo bien hecha Que está esta moto ¿No? Motor, carburación Caja Bueno Pasando al tema De Del motor De la carburación Del cebador Es muy bueno Le acabo de sacar el cebador Mirá la moto está fría Acercate un poquito Mirá Está fría Y en ningún momento Tiende a apagarse El cebador lo acabo de sacar Ahí lo pongo de vuelta Es algo que molesta mucho En las motos Que son a carburador ¿Si? Pero Para el fanático Del carburador Tiene su magia El cebadorcito La moto a carburador Y eso se respeta también El motor Es un motor Con 18.4 HP A 8000 revoluciones Por minuto Con un par máximo De torque De 17.1 Nm A 6500 revoluciones Por minuto El diámetro De carrera Es de 66,5 Por 57,5 milímetros La tasa de compresión Es de 10 a 1 Las ruedas Delantera Delantera 180,17 La trasera 130,70,17 El disco de frenos delantero Es de 276 milímetros Y el disco de freno Trasero Es de 220 milímetros La suspensión Delantera Tenemos En la parte delantera Una horquilla hidráulica Telescópica De 37 milímetros Y en la trasera Un monoshock Regulable En 7 posiciones Sus pesos De 148 kilos Y la capacidad de combustible Es de 12,5 litros Los colores La gama de colores son Un rojo Que a mi me gusta mucho En particular Un celeste Medio tirando a turquesa Que también es muy bonito Este color negro brillante Y hay un color nuevo Que se agregó Que es un gris topo Tirando a negro mate Para los que les gusta Ese estilo de De color De una moto Que no tenes que limpiar mucho Porque no tenes brillo Es más bien opaco El asiento El asiento El asiento como podemos ver Tenemos Antideslizante Por eso también destaco La calidad De materiales En el precio ¿Si? Su competidor La Geek 655 No viene con Antideslizante Y estamos hablando De una marca De primer nivel Como Suzuki Es a destacar La calidad de materiales Mirá lo que es El antideslizante Y también En la parte trasera ¿Eh? Han pensado en todo Están en el acompañante Ya Tiene acolchado El asiento bastante buena La posición de manejo A mi me agradó mucho Hemos corregido En el test Regulado Estos Allen Para que nos quede Un pelín Más arriba El manillar Y con esto Logramos una posición De manejo espectacular Porque la posición de manejo Que viene de fábrica Es un poquito más Tirando A atacar el tráfico Pero Con una pequeña corrección Aflojando Estas Cuatro Allen Lográs Tirarlo un poquito Para arriba Y chao Solucionado El problema Lo bueno Y lo malo Y acá arrancamos Con lo que no me gustó De esta Girohawk 200R No me gustó El caño de escape Lo veo demasiado Largo Grande Esto se Podría Podría cambiar Si bien han pensado En el pasajero Cuando apoya el pie acá Para que no se queme Y nada por el estilo También aparte Del escape largo Con esta especie de pituto Acá Que no me agradó mucho Podría haber tenido Un escape más corto Más deportivo No me ha gustado El tema de los pedalines Que no tiene el resorte Para que Vuelva Quizá En En futuros modelos Eso Lo puedan mejorar O cambiar Si Y ahora te vamos a detallar Lo bueno Lo bueno de destacar es Precio Calidad El ABS ¿Sí? Frenos Nissing Con ABS Que no es poca cosa Todas las motos Tendrían que venir Como en Europa Con ABS Y acá la gente de giro Ha pensado en la seguridad Simplemente cuando vas a comprar una moto Prevé lo del ABS Más si sos un motociclista Que estás arrancando Y no entendés En días de lluvia Es muy peligroso Y no tenés ABS Barres Y te fuiste a la miércoles En cambio con el ABS Siempre vas derecho Y no corre riesgo Tu vida Seguramente Me vas a preguntar Porque ya me la veo venir Me vas a matar mensajes Que diferencia hay Con La La NS Que es la moto que yo tengo Bueno Habría que hacer un Versus Por el momento no lo voy a hacer Si Como siempre Con la sinceridad Que me destaca Te digo que En lo único que 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 es superior La NS Es en la parte del motor En velocidad final Porque De torque de abajo Van iguales Pero después En todo lo demás Esta Giro Hong 200R La supera La supera en ciclística Que es Algo a destacar de esta moto El radio de giro que tiene Es Excelente Que con Mi moto El radio de giro Es este Es Muy corto Esto es una bicicleta El radio de giro Es Buenísimo En andar Y en consumo También la supera Porque con un litro Llega a ser 33 kilómetros Eh A mi me gustó mucho esta moto Me gustó mucho No descarto No descarto Eh En que Pueda llegar a ser Eh Mi moto 68 el día de mañana No la descarto A mi me gusta mucho Eh La moto de De trabajo Que consuma poco 45 Que me lleva a 110 105 Que es lo que yo ando con Con mi moto también No ando a otras velocidades Quien se que es una velocidad Bárbara para andar en ruta 105 110 100 kilómetros por hora Y para mi me alcanza La verdad que me gustó muchísimo Bueno Nos vemos en el siguiente review No te olvides de suscribirte al canal Y que sigas girando Que te hagan A mi me gusta Gratul Bueno Ni Que te investigación No te 이야기 Si Que te investigación No te Déme Tiring Tu ¡Que siga girando! ¡Que siga girando!